Eliminatorias Qatar 2022, partido Chile-Paraguay. A los 76 minutos y mientras dos jugadores disputan el balón, caen. Un segundo defensor de rojo juega en forma temeraria, estando el balón en disputa. El árbitro debería haber amonestado al jugador por esta acción. El VAR chequea la jugada con distintos ángulos y velocidades y permite que el juego continúe. Se recuerda que por protocolo el VAR no puede intervenir en jugadas de tarjeta amarilla. A continuación los audios y videos VAR. Ahí, la que tenía ahí, había una detrás de arco, la detrás de arco, porfa. Se llegó el vivo, tranquilo. Déjala correr, déjala correr, déjala correr, déjala correr. Cuando lanza el pie el jugador, aquí, déjala correr, déjala correr. Aquí lanza el pie, no le alcanza a pegar. Vamos adelante, ahí no le pega, los dos jugadores intentan, no hay una agresión entre los dos, todo tranquilo. Ahí no hubo agresión entre los dos jugadores, no hay un contacto entre los dos. Dame la master, dame la master. Y déjala correr, déjala correr, no, déjala correr, que vamos a medir adelante. Es una marca al final. Más adelante, más adelante, quiero ver qué pasa ahí, más adelante, más adelante. Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Pita, yo me voy a reanudar. Dale, Pita, chequeo completo, puede reanudar, puede reanudar. Pueden hacer las sustituciones. Voy a hacer las sustitución.